Dios de sangre, reina y madre, de misericordia, reina y dulzura, esperanza nuestra, Dios de sangre, a ti llamamos, los destercados hijos de mar, a ti suspiramos, viviendo y llorando, en este valle de la de mar, crea por el Señor ya, a la pata nuestra, vuelve a nosotros, de esos tus ojos, misericordiosos, y después desde el destino, vuestranos a Jesús, y un mundo bendito, en tu vientre, oh, benedictiva, oh, miadosa, oh, tu querida María, vuela por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos, en la promesa de Jesús Cristo, amén, Jesús. Gracias. Gracias. Gracias.